Don Pedro, vaya a la cama. Ah, sí, sí, doña Tere, vamos a la cama. Ay, doña Tere, perdone, es que estaba estudiando el historial de un importador que tengo que visitar mañana y me quedé dormido. Bueno, bueno, está bien, pero váyase a su cuarto. Doña Tere, soñaba con usted, soñé que le daba un regalo y yo, Pedro Castellón, le prometo que haré realidad ese sueño. Buenas noches. Buenas noches, don Pedro. Quería ver lo que lleva para vender y el tipo se... Bueno, por fin alguien en esta pensión que lo pasa bien. Viene de una cita. Sí, doña Tere, pero no de una cita de amor. Vengo de algo muchísimo, muchísimo mejor. Vengo de una cita de negocios. Doña Tere, me salió una gran oportunidad para vender ropa. ¿Y eso qué tiene de nuevo? Ahí estaba usted. Lo que tiene de nuevo, Camachito, es que ahora no voy a vender ropa al menudeo, sino ropa al por mayor. ¿Y el abastecedor? Camacho, ahora no quiero hablar de eso. Buenas noches, doña Tere. ¿Cómo que ahora no quiero hablar de eso? Vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque usted lo dice. Sí. Lo siento. Además, estoy muy cansada y tengo que hacer cuentas. Don Cata, ¿usted no me va a dejar solo ahí adentro? Dije que no voy a hablar de eso. No, 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 vamos a hablar ahora. No, 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 no. Quiero Camacho. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabe que lo que más me gusta de este horno es que tiene bandeja para las boronas? Este café me cayó de maravilla. Camacho no me dejó dormir en toda la noche. Pero bueno, las mentes pervertidas. No me dejó dormir en toda la noche porque resulta que pasó pegado a la puerta preguntándome qué iba a hacer con el nuevo negocio de la ropa. ¿Y Don Pedro? Digo, no es que extrañe su presencia, ¿verdad? No, pero no lo he visto. Bueno, salió muy temprano a ejercer su trabajo de inspector tributario. Pobrecita, aquella criatura es la que vaya a visitar. Por cierto, Doña Patrona, Don Pedro me dijo que le dijera que cuando vuelva le trae su regalo. ¡Uy! ¡Qué buen día! Eso sin nada, con postura, por favor. Sí, voy a limpiar su cuarto. ¿Cuál regalo, Doña Tere? ¿Cuál regalo? Bueno, Don Pedro soñó que me daba un regalo y resulta que parece que me lo va a traer. Y se come, Doña Tere. Paquito, Paquito, por favor, la dieta. Sí, sí. Camacho, necesito hablar con usted. Qué bueno, porque yo también. Camacho, anoche no me dejó dormir. No la dejé dormir porque usted no me quiso soltar nada. No le quise soltar nada porque no me dio la gana. Es más, entre más tocaba, menos me daba la gana abrir. No me pagues. ¿El vuelto? ¿Y a esta qué le pasa? Es que yo vendo tan barato, Cato. No me quería ir a acostar sin saber qué va a ser ahora que consiguió ese negocio de ropa. Camacho, no se preocupe. Mientras usted casi me botaba la puerta, me di cuenta de la capacidad que tengo para hacer negocios. Y bueno, soy capaz de llevar ambos. Espero. Bueno, ahora que se queda, no se le olvide que me tiene que sustituir para ir a tomar café. Camacho, por cierto, Camachito, usted no podría retrasar el cafecito. Es que, es que ahorita viene la persona para cerrar el negocio. No, Cata. Camacho, porfa. No, sea necia, Cata. Camacho, no es necia, a usted nada le cuesta. Que no. Camacho, como esa trompa. Peludita va a decir que no, ni lo sueño. Cata, 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 Cata. Bueno, todo resuelto. Ya hablé con Camacho. Se me había olvidado, cariño. Felicitarte. Ay, gracias, Ricky. Espero que puedas vender todos tus trapos. Congratulations. Este hijo de mi mamá se va. Excuse me. Bye, bye. Chao, cariño. Te cuento, Ricky. Lo mejor de todo. Imagínate que me van a dar absolutamente toda, toda la ropa a crédito. Y no solamente eso, no. Escucha lo que viene. Fíjate que me van a dar una camioneta, último modelo, por supuesto. Cargada, cargada, repleta de ropa. Qué bueno. Libertad. Entonces ya no vas a tener que viajar en carro viejo. No, 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 no. Si precisamente estaba pensando, no sé, que de repente me lo puedas alquilar. Claro, si te alcanza tu presupuesto, por supuesto, ¿verdad? Para, no sé, pensaba que cargues todos tus modelitos y los lleves al sitio que corresponda. Y por favor, Ricky, límpiate la boca que es de muy mal gusto. Qué falta de glamour. Ya se la llamo. Azucena, ¿por qué no se fija por dónde camina? Ahí la buscan, Catalina. Doña Catalina. Don Matías, ¿cómo me le va? Buenas. Buenas. Doña Tere, venga para presentarla. Él es quien me va a vender la mercadería que le conté. Ah, mucho gusto. Teresa Fernández, viuda de Montesdior. Usted queda en su casa. Yo sigo en mi rutina a conseguir cosas nuevas para el almuerzo. Pase adelante, ¿ah? Con permiso. Hasta luego, doña Tere. Hasta luego. Pero, por favor, pase. Don Matías está en su casa. Gracias. Qué bueno tenerlo por aquí. Qué bueno. Bueno, pues sí. Catalina, lo prometido es deuda. Y fíjese que a mí me encantan las deudas. Don Pedro, ¿cómo le va? Muy mal. No encontré al hombre que andaba buscando. Don Pedro. Ah, disculpe, qué pena, caballero. Qué torpe que soy. Eh... Señor, eh... Matías Martínez, comerciante de ropa. Ah, mucho gusto. Perdón. Dijo... Dijo... Matías Martínez, comerciante de ropa, ¿eh? Sí. Ajá. Usted es el comerciante de ropa Matías Martínez, ¿eh? Pues sí. Pues, señor. Yo soy Pedro Castellón. Inspector tributario. Y he pasado toda la mañana buscándolo a usted. ¿Ah, sí? Pues... Qué pena. No puedo atenderlo. Venga otro día. ¿Cómo? Digo, que pase otro día por mi oficina, que yo con mucho gusto la atiendo. ¿Y usted, Catalina? No llame, que nosotros la llamaremos. ¡Pero, don Matías! ¡Es don Matías! ¡Es don Matías! Pues sí, jefe. Vea usted qué casualidad. Yo buscando a ese importador llamado... Matías Martínez. Y me lo vengo a encontrar en mi propia casa. Ah, no, por supuesto, claro. Estoy tras él. Gracias. Qué raro el amargado. Se fue Matías Martínez. No, lo está esperando. Por supuesto que se fue. Y lo peor de todo es que me dijo que congeláramos el negocio. Pues me parece que es lo mejor. Porque si usted hubiera recibido esa mercadería, tendría una bomba de tiempo en las manos. ¿Una bomba? Perdóneme. Pero lo que tendría sería una camioneta llena de ropa. De ropa sucia que lavar. Porque esa mercadería entró sin pagar impuestos. O sea, que no tributa. ¿Sabe qué, don Pedro? No lo oigo porque soy de palo. Pues me va a tener que oír. Porque el Ministerio de Hacienda anda detrás de ese pez gordo desde hace rato. No lo oigo. Soy de palo. No me da la gana oírlo. ¿Oyó? No quiero. Ese importador compra la mercadería en Los Ángeles y la traslada en contenedores a Miami. Pero, don Pedro, déjeme en paz. Ahí es puesta en barco si la traen a nuestro puerto. De donde es sacada del patio y distribuida por el país sin presentar ningún papeleo. No oigo nada. Soy de palo. Mercadería que tenía que pagar el 50% y sale libre de impuestos. Los comerciantes que distribuyen esos productos no pueden presentar factura. Por lo tanto, están haciendo un negocio ilegal. Eso no es cierto. Sí, es cierto. Y usted se salvó de que la visite el mejor inspector tributario de Hacienda. ¿Ah, sí? ¿Y ese quién es? Yo. Ay, don Pedro, pero ya deja de gastar saliva si ese ya Catalina lo sabía. ¡Uy! ¡Pero ya deja de regar veneno! ¡Yo! Ahora resulta de que ella no lo sabía. No, no lo sabía. Pensé que era legal. ¡Oh! Pero bueno, don Pedro, dígame. ¿Ya compró el regalo? ¿Regalo? ¿Cuál regalo? No, del que... No, en todo caso, no se preocupe. Yo tengo que ir de compras, ¿sí? ¡Taxi! El macho ya puede salir a tomar café. No, me estoy tomando un fresquito. ¿Qué? ¿Ya cerró el negocio de la ropa? En realidad no fue que se cerró, se clausuró. Don Pedro me previno. ¿Don Pedro? Ajá. Resulta que quien me iba a vender la mercadería era un contrabandista. No. Sí. ¿Y usted no sabía nada? ¡Ay! ¡Por supuesto que no sabía nada! ¡Oh! Ya me dio porque me dio. Si es que no caben los carros en esta ciudad. ¿Ah? ¿Que ya no caben los carros? Yo no sé por qué no piensan en construir un metro. ¿Un metro? No hombre, un montón de para tanto carro. ¡Ay, Azucena! ¡Ay, Azucena! ¿Bueno? ¡Buenas! ¿Don Pedro Castellón se encuentra? No, no está. ¿No está? ¿Usted me lo podía entregar esto? Ajá. Me firma acá, por favor. Bueno. Gracias. Bueno. Hasta luego. Doña Teresa, aquí está su regalo. ¿Regalo? ¿Cuál regalo? El de Don Pedro. Vino un mensajero a dejárselo. ¡No! Bueno, yo creo que lo mejor es dárselo a él para que él me lo dé a mí. Este Don Pedro que me pone en un compromiso, siempre que me da un regalo, quiere un beso a cambio. Bueno, es lo menos que podría darle. Bueno, guárdelo usted y cuando lo ve se lo da. ¿Qué? ¿El beso? Azucena. 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 ¡La, la, 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 la... ¡Don Pedro! ¿Ah? Aquí le mandaron. Pero... ¿pero qué es esto? ¡Don Pedro! ¡Don Pedro, no disimule! ¡Qué bárbaro! ¡Qué detalle! ¡Muchísimas gracias! ¡Pero muchacha! ¡Que tenga fundamento! De parte, doña patrona. ¿Aló? ¿Sí, soy yo? ¿Quién habla? Que me asome a la ventana. Sí, 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 ya lo veo. Es usted. ¿Cómo? ¿Que si recibí un regalo? ¡No! ¿Matías Martínez? Dice que me mandó un regalo. Oiga, señor, no he recibido nada y espero no recibir nada. ¿Dónde se ha visto? ¿Me quiere sobornar con un regalo? Don Pedro, don Pedro, esta vez sí que se lució. ¡Qué bárbaro! ¿Pero qué es esta joya? 18 quilates. ¡Ay, cómo se fue a molestar! ¡Qué detallazo! ¡Ah, con perlas! ¡Cómo se fue a molestar! ¡Gracias! Catalina, creo que sí recibí el regalo. Pero, don Pedro, si fue un mensajero el que lo trajo. Pero, ¿quién le dijo al señor Martínez que yo le iba a dar algo a doña Tere? Qué calor, ¿verdad? Bueno, bueno. Lo que pasa es que este señor Matías me hizo unas preguntas. Y bueno, yo simplemente le dije que usted era un ser humano incorruptible. Que es su única debilidad, este. ¡Ay, no, qué brujas, sí, yo os lo dije! ¿Y quién le dijo a usted que yo le iba a dar un regalo a doña Tere? ¿Qué calor, verdad? Don Pedro, no se ponga así. Usted lo único que tiene que hacer, bueno, es devolver ese prendedor. ¡Don Pedro! Pero, un momento, un momento, ¿a dónde me lleva? ¿Para qué hable con doña Tere y le explique exactamente cómo están las cosas? Pero, pero no vio cómo me besó. Don Pedro. Pero, 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 hasta me dijo precioso. Pedro. Con permiso. Pedro, ¿cómo me veo? Dígale, don Pedro. ¡Dígale! Hermosa. Gracias. ¡Pero, don Pedro! Pero, ¿por qué Azucena me manda a traer estas cosas tan pesadas? ¡Zucena! Con permiso. Ricky, todos los clientes pueden alzar una, mire. Camacho, ayúdeme, porfa. Buenas. Buenas, doña Teresa. Buenas. ¿Eddy, cuándo llega de la playa? Ah, mañana, supongo. Ay, bueno, yo espero que... ¡Doña Tere! Pero, ¿qué es esta joya? Ay, doña Teresa, qué elegancia. Y esa joya es de oro. Sí, oro puro. Me la regaló don Pedro. A su señor. Azucena. Necesito que encontremos la manera de quitarle el prendedor a doña Tere. Ay, pero doña Catalina. Sin el doña. Don Pedro está embobado. No, y yo no quiero tener problemas. ¿Usted? Sí. Yo le hablé a Matías acerca de don Pedro. Ojo, yo le hablé a un contrabandista de un inspector tributario. ¿Se da cuenta? Me pueden acusar de cómplice. ¿Y a usted también? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque usted me dijo lo del regalo. Azucena. Vendríamos siendo cómplices de soborno. Catalina. Ay, don Pedro. Pero, por Dios, no me haga eso. Catalina, tienes razón. Yo voy a hablar con doña Tere, aunque le destroce el corazón. Se lo voy a contar todo. ¿Me la pusieron a limpiar? Sí, claro. Eso es bueno para sacar músculos. Claro, con esto no hay que hacer mayor esfuerzo. Y deja un olor. Ah, don Pedro. Ahora sí se botó con la joya que le regaló a doña Teresa. Camacho, ¿dónde está? Aquí, no me ve. No me refiero a usted. Me refiero a doña Tere. ¿Dónde está? Ah, salió. ¿A dónde? No sé. Se fue a donde las amigas rosadas. Y se llevó a Ricky de guardaespaldas para que le cuide al prendedor. Imagínese ese guardaespaldas. No soporto estar esperando a una persona que cargue consigo una joya de semejante valor. No se preocupe, ya vendrán. Sí, esperemos que no se la roben. Yo contesto. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, un momento, por favor. ¿Aló? Mire, señor, ni crea que se va a salir con la suya, porque yo... Jefe. Perdón, no creí que... No, 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 todavía no he podido visitar al señor Martínez, pero ya, ya casi salgo. Sí, por supuesto, sí. Yo le paso a dejar el informe. Catalina, el señor Martínez tiene teléfono celular. Sí. ¿Usted me podría dar su número? Sí, por supuesto, yo se lo doy. Yo abro. Catalina, qué gustazo. Pero mire qué casualidad, ¿ah? En este preciso momento lo iba a llamar por teléfono. ¿Ah, sí? Qué bien. Me iba a agradecer el regalo. No era precisamente ese, el objeto de mi llamada. Se lo iba a devolver. Bueno, pero solo que ahora... Bueno, bueno, lo que pasa así de sencillo es que la dueña de la casa no está y ella lo tiene muy bien guardado. Qué lástima, don Pedro. Lo que se da, no se quita. Además, a mí nunca me ha gustado tener en mis manos cosas robadas. No me diga que esa joya es robada. Pero bueno, usted lo que es, es un ratero. Por dicha, nunca hicimos negocios. Qué lástima, diría yo. Buenas. Buenas. Don Matías, qué gusto. Pero, pero qué bien que se le ve esa joya. Eso mismo digo yo. Se le veía. Doña Tere, hágame el favor de devolverme esa joya. Pero, ¿por qué? Es robada, doña patrona. Ay, ya lo decía yo. ¿De dónde este señor va a sacar tanto capital? Yo después se lo explico, doña Tere. Un momento, Pedro, un momento. Un momento. Si la policía se diera cuenta de esta situación por alguna llamada anónima, más de una reputación se vería manchada. Ay, pero, ¿por qué yo? Si yo solamente estaba acompañando a doña Tere. Don Pedro, yo que usted dejaría todo como está. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Mire, señor, usted no soy yo. Y yo jamás seré como usted. Así que si no llama usted a la policía ahora mismo, la llamo yo. Don Pedro, mire, es mejor que lo piense, ¿verdad? Don Pedro, yo les quería ayudar para que no se metieran en ningún lío. Pero bueno, don Pedro, bueno, ya que no quieren que yo les ayude, pues no tengo más. No tengo mucho remedio. Que, 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 que mucho gusto hasta luego. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a ver, don Pedro, por favor, cuéntenos de lo que nos perdimos. Sí, cuento porque estamos detrás del palo. Dice que el contrabandista que iba a hacer negocio con Catalina lo sobornó. No. Trató, pero no pudo. Pero doña Tere lució la joya durante mucho rato. Yo soy testigo. Testigo. Sí, pero fue por error. Y el prendedor era robado. Sí. Don Pedro, ¿y usted lo sabía? Sí. No, no, digo, no. Bueno, ya, ya, basta. Ustedes parecen de Hacienda. Deberían contratarlos como inspectores tributarios. ¿Jamás? Yo ya le conté todo a la policía y todo está claro. ¿Y el contrabandista? Ah, le fue muy mal. Porque además de enfrentar una causa por contrabando y evasión de impuestos, ahora tiene otra por soborno. Ay, qué bonito prendedor, doña Tere. Un lindo gesto, don Pedro. Bueno, es de fantasía, pero la intención vale... Así es. Me lo ponen a cuenta. Siempre cuentes con tu familia. Con la mano. Con la mano. Con la mano. Con la mano. Con la mano.